Y continuando con lo que viene ya, como les comentaba también hace un podcast de que uno de mis empleados ya se retiró, ya dejó de trabajar, ya entró el nuevo, la verdad un muchacho muy bien, la verdad la está, como si se la está llevando a cabo muy bien, está haciendo bien las cosas, está entendiendo todo el proceso, todas las actividades, cómo atender bien al cliente y todo eso lo está haciendo bien, pero yo me quiero enfocar en el muchacho que se fue, que ya el día de la despedida, pues ya platicamos juntos, tratamos de cerrar con unas palabras de aliento, sobre todo de mi parte para él, y lo que le comentaba yo era de que pues en cualquier momento, primero pues elogiándolo por su buen trabajo, hay que elogiar a la gente, hay que saberle decir cuando la gente está haciendo bien las cosas, entonces la verdad le di varios comentarios de las cosas que estaba haciendo bien, que era un muchacho pues muy inteligente, muy dedicado, que busca la información, busca seguir creciendo, porque pues es un muchacho que terminó prepa y no va a continuar universidad y va a ponerse un negocio, entonces le digo que le aplaudo todo eso, también le di muchas gracias por la manera que me ayudó, que pudo tenerle, depositarle esa confianza de dejarle el local los días completos, que él abriera, que él cerrara, que atendiera bien a los clientes, entonces la verdad yo encantado con él, le di sus palabras bonitas y también le di, ahora sí que consejos del local, del local, les digo cualquier cosa que necesites del local, que tengas duda de los documentos, todo eso yo te ayudo, entonces la ayudé bastante como con esos pasitos que necesita dar para no tropezarse o si se tropieza que no se caiga, que por lo menos se tambalee, que por lo menos a lo mejor quede de rodillas, porque yo le decía a él, le decía a mí me hubiera encantado tener a alguien con quien platicar y preguntarle de los documentos, de que se necesita, que la luz, que el agua, que esto, que las instalaciones, que el contrato de arrendamiento, entonces le digo, yo encantado de compartir toda esta información con él y con todos ustedes de aquí del podcast, lo que pueda ayudar, para que si se van a caer, no se caigan y digan, no, pues no vale la pena levantarme, no, que si sepan, que si se cayeron, sepan cómo se pueden levantar, cómo tienen la solución enfrente, entonces, este, platicamos, le dije todos esos comentarios y luego él también, este, pues me dijo, me dijo unas palabras muy bonitas, que la verdad, pues estaba así ya casi al borde de que se me saliera una lágrima, porque, este, me dice, es que Rafa, es que eres una persona a seguir, eres mi persona, eres mi maestro, te considero mi maestro y la verdad, yo desde que entré a trabajar aquí y vi que estabas en las tablas de Excel, que mantenías un registro, un orden, que estabas haciendo costos, este, ganancias, utilidades, que manejabas todo, todo bien administrado, este, la verdad, dije, él es una persona a la cual quiero seguir sus pasos, porque si él está haciendo eso y tiene, pues sus negocios bien estables, yo quiero tener un negocio que esté igual de bien como él y que pueda tener una estabilidad y dice, sí, y por eso, por eso te estaba preguntando, te preguntaba cualquier duda de, del Excel, de los documentos y todo eso, porque la verdad, quiero llegar a ser como tú, así me dijo y yo así como que, wow, o sea, no, o sea, estaba, estaba muy feliz, muy contento por las palabras que me, que me decía, porque me decía, es que quiero ser como tú, quiero ser ese emprendedor que logró abrir su negocio, que logró tener empleados, porque dice, a mí me ayudaste bastante, porque el, el que yo trabajara para ti, me ayudaste con una estabilidad económica y con una calma económica que no tienes idea, logré ahorrar, logré tener lo suficiente para poder yo abrir mi, mi propio local, ¿no? Que aparte ya lo hacía, ¿no? Entonces, parte de esto es como que dices, wow, o sea, si estoy contribuyendo a eso de que cuando dices, pues sí, el, los pequeños negocios ayudan a familias que no tienen esa posibilidad de a lo mejor tener un empleo formal, un empleo en el cual, este, se les pague, se les pague bien y, pues, que se lleven unas chingas, entonces, aquí en este, creo que les estoy ofreciendo un empleo digno con un, con una paga, aunque sea la mínima, pues, por lo que hacen, pues, no es una maquiladora, al final de cuentas, no están en friega, en chinga todo el día, tienen sus tiempos muertos, tienen sus beneficios y todo, entonces, digo, ellos están muy felices con lo que están ganando y por esa oportunidad de, ¿cómo se dice?, de desarrollarse, de desenvolverse en el mundo gaming y poder, este, todavía tener una remuneración económica, creo que es algo muy bueno y creo que sí estoy ayudando a estos jóvenes que vienen a trabajar conmigo y creo que con este muchacho, Josué, que se acaba de ir, este, a abrir su, su, su local, creo que, más que, o sea, me, me lo está confirmando que estoy haciendo bien las cosas, que se están haciendo bien, que se están llevando a cabo bien y que estoy ayudando a, a más gente y que, pues, wow, es que esas palabras valen mucho, valen mucho para mí, yo creo que sí agregan un valor muy pesado y, y a uno como emprendedor, como ser jefe de ellos, que, pues, al final de cuentas, yo no les decía, no me tomo como un jefe, yo soy su, su compañero, yo, yo, aquí, todos tenemos que trabajar juntos, entonces, el, el, el que te digan esas palabras, la verdad, te entusiasma mucho y te, y te motiva mucho a seguir adelante, a querer, a querer, a querer seguir con este proyecto y seguirlo llevando al, hasta donde tú puedas y seguir dando lo mejor de ti. ¡Gracias!